Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 20 de Agosto Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Y juntamente con Él, nos resucitó. Y así mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios, capítulo 2, versículos 5 y 6 Hace años, oía un hombre que entonaba una canción que yo no conocía. Una frase de esa canción decía algo así como que los ángeles jamás conocerán la gracia que nosotros conocemos como humanos. Solo el que realmente necesita un médico sabe de los doctores de su zona. Si tu hijo tiene una enfermedad crónica, sabes más de los médicos de tu área que lo que yo pueda saber. Necesito un doctor. De modo que saber quiénes son los médicos y qué pueden hacer es algo que para mí no resulta pertinente. Pero si mi salud sufre de manera repentina, podría acudir al conocimiento de los médicos de mi vecindad. Querría conocer a los mejores y saber de qué modo podrían ayudarme. Los ángeles no necesitan gracia y por eso conocen muy poco de ella. Yo sé muchísimo sobre la gracia de Dios porque recibo su gracia sublime cada día de mi vida. Cuanto más sé sobre el pecado que hay en mi corazón, tanto más quiero saber de la gracia de Dios. La gracia de Dios penetra lo más profundo de mi corazón y se ocupa del pecado que acecha en la obscuridad de mi alma. Cantaré de las maravillosas promesas que me ha dado Jesús. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y para que mi corazón no olvide, se repite la promesa siempre. Bástate mi gracia, A.B. Simpson Oremos Oh Dios de gracia y misericordia, me gozo en meditar sobre tus atributos. Mi pecado y su profundidad han hecho que me buscara yo la sublime gracia que prometes a quienes acuden a ti. Acudo a ti, hoy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video